Bueno, casi últimos días aquí en Nueva Jersey volviendo a casa acá doblamos a la derecha me está agarrando la nostalgia me quiero quedar acá bueno, aquí doblamos a la izquierda yo cuando veo esa iglesia allá es un poco el punto de referencia pero hay que doblar un cachito antes bueno, y esta es mi calle si no me equivoco se pronuncia así y acá nomás en metros estamos en la casa del coronario pero también me han atendido una ardilla, una ardilla hay ardillas por todos lados ciervo y bueno, acá llegamos a la hora Gracias.